Esto es Voces S.J. y yo soy Henry Puchgross. Al dialogar con muchos jóvenes acerca de planes de futuro, una de las preguntas que emergen más es cómo yo afrontaré el fracaso, si me equivoco y si la cosa no me funciona como yo planteaba. En definitiva, cómo afrontar aquello que escapa a mis esquemas. Y muchas veces no se trata solo de pensar que llegaré algún día a llegar a hacerlo todo perfecto, a tener respuestas infalibles y, en definitiva, poder responder sin error a todas las cosas que me planteé en mi vida, como si hubiese, al final, una fórmula mágica que me permitirá evitar ante toda costa las equivocaciones. Esto es irreal y, en definitiva, quizás lo mejor que podemos aprender es a saber afrontar los fracasos, saber afrontar que hay muchas situaciones que, al final, escapan a nuestro control. Y cómo poder encajar aparentes equivocaciones que nos abren caminos impensables y que nos abren sorpresas ante aparentes sinsentidos. Seguimos a una persona, Jesús de Nazaret, que también vivió este fracaso, pero que él vivió con sentido y, siguiéndola a él, podemos ver aparentes fracasos como grandes caminos que nos conducen a la felicidad.